¡Pelota arriba! ¡Bol! Atrás para Bruno, sabio, sabio, el toquecito queda otra vez para Ramiro Banca. Arriba el envío, otro cabezazo, Salvador, cuidado, muy bien. ¡Balonazo largo! ¡Mirá qué fácil! 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 Jairo en el área, está Dorri en el área también, se cruza oportunamente al Cosser. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.